Piso 1. Al piso 1, ubicado en el subsuelo, se accede por el costado del auditorio o por los ascensores y escaleras del nivel calle. En el módulo A del piso 1 se encuentra ubicado el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, el que cuenta con gimnasio adulto e infantil, sala de terapia ocupacional y box atención para consultas y tratamientos de sus pacientes. En el mismo módulo se ubica además el Servicio de Hemodiálisis. Por su parte, en el módulo B del piso 1 se ubica el Servicio de Oncología y su Unidad de Alivio al Dolor. Junto a este encontramos la Unidad de Medicina Transfusional, donde se realizan los procedimientos relacionados al banco de sangre. Continuando en el mismo nivel, el módulo D acoge la Unidad de Toma de Muestras para los exámenes de laboratorio de adulto e infantil, urocultivos y test de sudor. En el módulo E, en tanto, se ubica Anatomía Patológica y la Morgue. Hacia el extremo norte del piso 1, en el módulo F, se encuentra la Farmacia Ambulatoria para la Entrega de Medicamentos. El Hospital Regional se encuentra en periodo de ajuste y marcha blanca, por lo cual pedimos su comprensión y paciencia en esta etapa de adaptación. El hospital es tuyo, es mío, es de todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.